Hola gente de YouTube, yo soy AKP y bienvenidos a un nuevo juego, si a huevo, ya estamos hartos hasta la verge de Minecraft, wey, porque no subes otro juego a huevo, traemos un nuevo juego y es completamente gratis, esta en la Play Store Si, el juego esta super sencillisimo, esta divertidisimo el juego y se llama Metal Slug Defense o Defense o Metal Slug Defense, no se como lo llamen, el juego esta super padre, como pueden ver yo estoy muy muy avanzado, como pueden ver también, como pueden ver, y estoy diciendo mucho como pueden ver, así es que me vale verga Y como pueden ver, ya estuve avanzando bien mucho, no se cuantos stages son, apenas yo llevo 7, pero esta super bueno, yo como pueden ver tengo un chingo de medallas, un chingo de dinero, un chingo de todo Y bueno, vamos a empezar con un stage épico, y esta super épico este stage, me gusto mucho, ahorita van a ver porque, este, pues lo vamos a acabar en putz este stage, con todo lo que ya tengo, que soy bien pinche pro a huevo, pinche AKP gamer, eres bien pro, no es cierto, sé hacks Para todo juego, este, no para todos, sino para los que me estresen machin, uso hacks Y bueno, ahí tenemos la langosta asesina agropecuaria, zombie, mutante, tanque, con aguijonador de Halo 4 y con una pinche pinzota grandota en forma de araña y pinches ojos saltones con el número 8 En el puto cañón, 2550.000 X nuclear atómico, y el cual le vamos a dar en la madre, y me está haciendo pendejo y el güey está avanzando y me va a dar en la madre Así es que comencemos a sacar todos los monitos, vamos a sacar, vamos a sacar al cangrejín, a huevo al cangrejín, rifa putos Bien, ahí les están dando en la madre, sacamos el poder especial crickeando sobre ellos cuando se ponen azules Y les vamos a dar en la madre, bien rico güeyes, así que chinguen a su madre todos Le dimos en su madre, fue lo que más me tardé en matarlo al güey mientras estuve platicando con ustedes Y bueno, empecemos desde el stage 1 con estos monitos que te dan Este, yo voy a acomodarlos como te los dan, ahí me van a dar una medalla, me van a dar 10 medallitas Porque hoy es el tercer día que juego, no es el tercero, bueno si creo que es el tercero Y bien, vamos a, acá vamos a customizar, no es cierto, o si es cierto A ver, vamos a ver, si Bien, quitaré a todos los monitos que no me dan Vamos a quitarlos todos, vamos a quitarlos todos al cangrejín No cangrejín, te extrañaré mucho, te extrañaré mucho mi cangrejín Vamos a seleccionar a los que no nos dan A ver, vamos a ver Vamos a ver Me dan este Vamos a ponerlo aquí Me dan este, vamos a ponerlo aquí Y creo que ya son todos Vamos a ver, como pueden ver ya compré muchos Ya desbloqueé muchos también Compré y desbloqueé que, 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 wow ¿Qué es esto? Orale Bien Esos son los que te dan Este, los podrás mejor, mejorar en unit Aquí los compras por medallas A mí solamente me faltan comprar estos dos Pero en realidad no los quiero comprar Este, para mejorarlos le dan en customizar O customizar o tunir, no sé Pero estaba en la esquina derecha, perdón Y aquí los, los mejoras Como pueden ver ya están todos en nivel máximo Güey, usaste hacks Claro que usé hacks y lo digo así Porque soy súper honesto Y no me gusta echar mentiras cuando se trata de YouTube Y es como decirse en la vida real Soy mentiroso, no es cierto Este, eh Cada vez que usé hacks en algún juego Se los diré para que no me tachen de tramposo Aunque dices, no mames, güey, usaste hacks Pinche tramposo Aunque no, no soy tan tramposo en este juego Porque tuve que pasarlo Todo, había, donde si me daban en la madre Dije, no, pues hay que comprar las, las, las mejoras Y pues dije, pues hay que comprar las mejoras Chingue su madre, ¿no? Así es que regresemos al menú principal Este, este, este es el menú principal No, no es cierto Ahí está, este es el menú principal Vamos a tap screen Y vamos en sort, si sabe que mierdas I don't speak english Vamos a primer nivel Y si ven eso que dice 180 Y 190 Eso es como tu energía Si te la acabas en un día Chingaste tu madre Ya no podrás jugar más Tendrás que esperar aproximadamente Una hora para que se recargue ¿Vale? Este, aunque pueden adelantar el reloj Y no pasa nada No pasa de que les Aparezca un menos Tres horas, ¿no? Un más Cinco horas O no sé Nunca lo he hecho Si es que no me interesa No jugué todo el puto día Bien, vamos al stage 1 Donde básicamente es el tutorial Y ahí la dificultad lo marcó Que es súper fácil, ¿va? Este, el juego Les digo de nuevo Está en Play Store Se llama Metal Slug Defense O Defense Metal Slug Defense Y bueno, empecemos con el primer nivel Como pueden ver Ahí dice AP En su esquina De abajo Izquierda Y pues Empiezan a contar Los puntos Y como pueden ver Los puedo mejorar Por 40 puntos Y es lo que haré Mejoraré por 40 puntos Y pues como pueden ver Puedo escoger cualquiera de estos Y si no lo escojo En poco tiempo Me darán en la madre Así es que Escogeremos a Marco Ya puedo actualizar Mi banco Como quien Yo lo llamé Este banco Y viene Ahí va Marco En chinga Si ven ese brillo azul Que parece de Super Saiyajin No se preocupen Es algo muy normal Y eso significa Que acaba de desbloquear Su Heavy Machingon Así es que subiré El volumen Para que escuchen Ahí va No, al parecer Al parecer Como que está Muy pro Y se chingó Sola a la base Bien Me vale madre Así es que si Legramos al segundo Stage Para que puedan escuchar El Heavy Machingon Vamos a Stage 2 Ahí me marca Que está super fácil Los primeros niveles Están super cacas Hasta mi abuelita Con los ojos cerrados Y las manos vendadas E incluso La Ciega y paralítica Puedo empezar Este Stage Va Esperemos a que mejore Un poco el banco Ahí está Ya ha mejorado El banco Esperemos un poquito Más Para que mejore Porque está Super cagado En vez de que Le pongan Very Easy Le hubieran de ponerle Very Cagado Bien Vamos a escoger A Marco Subimos el volumen Y ahora van a escuchar El Heavy Machingon A huevo Heavy Machingon Actualizaré el banco Y bueno Marco Pues terminará Con estos güeyes En putiza Bueno Espero que les haya gustado Este Este gameplay Breve De Metal Slug Si quieren que lo pase Sin hacks Dejen su like No importa si solo es uno Lo tomaré en cuenta Y pues Les dejaré El hack Pendejo Les dejaré el hack Aquí abajo Este Para que puedan Para que puedan instalarlo Y un breve tutorial Para que sepan Que pedo Este Será video En mi canal de AKP No Tutoriales AKP Y bueno Espero que te haya gustado Comenta Suscríbete Deja tu like Y nos vemos Después Con un nuevo game Bye Y recuerden que Use hacks Deja tu like Y Y Y